Ando medio loca, embrujada por tu querer De un carne viva, por tu culpa el corazón Eres mi delirio, del arroz o de risa De un hombre moreno, a mi sancia de pasión Tu amor, con fe y avenero Por él, no sé lo que haría Tu amor, a mí es lo primero Ay, tú te quiero, tú te quiero, vida mía Tú te quiero, tú te quiero, vida mía Por ti, ardo mi fuego Por ti, pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y en mi flora macho estoy capaz Te pedimos nada de matarme y de matar Te pedimos nada de matarme y de matar Si ahora cada paso sin poderme consolar Voy viendo ciegas, te alejas tú de mí Tengo un sentido que me vas a abandonar Y esto de durmiento yo lo puedo resistir Tu amor me da un calentura Tu amor es con salagrilla Tu amor es coge y negrura Ay, qué locura, qué locura, vida mía Qué locura, qué locura, vida mía No, 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 no Gracias.